Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de este Festival Arte y Ciencia de la Universidad Pública de Navarra y el Planetario. Crea una textura sonora más que una canción, parecida a ciertos experimentos de la música electrónica y sobre todo de la música minimalista, que son muy, muy contemporáneos. La ciencia entendemos que busca una respuesta y el arte contemporáneo busca generar preguntas para no encontrar respuesta, pero simplemente interpelar.